Corre y se va corriendo con... La estampida. Con la renuncia de 320 militantes en un mismo evento, la desbandada no tiene precedentes en el partido, mas los exilios que se sigan acumulando en el PRI por considerar al partido de un solo hombre, y a este ritmo, efectivamente, pronto será un solo hombre el que lo dirija y lo milite. La piedrita en el zapato, Xochitl Galvez. Piedrita tamaño peña en el zapato de morena, pues para su sorpresa, parece que a esta bola de nieve no la para el discurso oficial, y al contrario, la hace crecer con cada ataque. El maestro limpio, Marcelo Ebrard. Si quieren hacer una chicanada en el sentido de la encuesta, córtalas para siempre. Si la encuesta se hace bien, se hace limpia, me quedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!